Es la limitación. Me dijeron que vos parecés una sirenita en el Caribe. ¿Vos decís? No sé, me contaron, me contaron. 9-17 minutos. La actual temperatura 25 grados, humedad 83%. Y para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de nuestros teléfonos y líneas rotativas. 4-85-220, nuestro contestador, donde allí nos dejan su mensaje, el 4-83-583. Nos envían también mensajes de texto y de WhatsApp al 15-46-9560. ¿Pero no parecías una sirenita? ¿Viste cuando nunca te pasó que para ahí te metés al mar y una ola media fuerte te hace dar vuelta y caes como de dientes a la arena? ¿Cómo? Claro, sí. Creo que a las sirenitas no le pasa eso. No sé, algo que no sé. Y las sirenitas no se caen y se rompen la rodilla y bueno. La gente por ahí no entiende todas esas cuestionamientos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a dialogar con el comisario Mario Méndez que está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Méndez? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Adriana, ¿cómo andas? Bueno, aquí realmente sorprendidos con esto que hemos contado en la mañana de hoy. Una joven herida con un disparo de arma de fuego. ¿Qué es lo que pasó al respecto? Bueno, el personal andaba recorriendo. Esto fue aproximadamente 2.30 horas. Sí. Se encuentra con... Ah, perdón, ¿2.30? ¿2.30? 2.30. Porque nosotros nos enteramos cerca de las 4 y media, o sea que fue antes. No, 2.30. Ajá. El personal andaba recorriendo cuando se encuentra con una ambulancia y personal de emergencias médicas, requieren de la presencia de ello. Le refieren a lo que había pasado, bueno, se llegan a tal lugar. Esto había sido en José María Paz. Perdón, en Gallo, entre José María Paz y Sánchez Loria, donde asigieron a una joven de 14 años, la cual presentaba herida de arma de fuego. Sí. Bueno, luego de tomarle declaración a esta joven, se logra establecer que se iba caminando con dos amigos. En forma sorprendida, se le acercan cuatro masculinos, movilizados en dos motocicletas. Uno de ellos, el cual está correctamente identificado, trae un arma de fuego y efectúa dos disparos. Y se dan a la fuga. Ajá. Esto, bueno, en el transcurso de la mañana le tomamos declaración a uno de los chicos que iba con esta menor. Refiere que habían tenido un entredicho con el autor de los disparos en el día de ayer, en la hora de la madrugada, y que ese sería el cerrase. Ah, o sea, era un poco lo que nosotros también nos preguntábamos esta mañana, porque más allá que yo sigo insistiendo en lo mismo que dije hoy, comisario, me parece una locura que estemos hablando, digo, prácticamente día por medio, de que alguien trata de solucionar los problemas a los tiros, ¿no? Primero y principal. Pero a lo que me refería es, digo, si evidentemente conocía a alguien de este grupo con el que caminaba junto a la chica, ¿no? Sí, sí, son conocidos. Si bien la chica no los conoce, bueno, hoy se estableció mediante el testimonio de uno de los jóvenes que tuvieron un problema y, bueno, lo conoce con un nombre de amistad. ¿Puede ser que esta persona ya estuvo vinculada con un hecho similar? Sí. ¿Incluso en un robo? Así es. Así que estamos trabajando con ese tema. La chica, por suerte, está fuera de peligro, está en observaciones. Son misiones de carácter leves. Ahora, ¿cómo puede ser, digo, que este sujeto todavía esté en libertad con todo lo que, bueno, uno ya sabe ha ocurrido y con todo lo que, los antecedentes que se tienen? Porque evidentemente con una cuestión que sigue practicando, ¿no? Esto de solucionar las cosas a los tiros. Sí, hay que ver si tiene algún conocido. Seguramente lo van a estar protegiendo, seguro. La chica me decía sigue internada en el hospital. Sí, está en observaciones. La lesión que tiene es de carácter leve. Todas estas cuestiones, digo, ¿se van sumando? O sea, ¿las causas se van sumando para con esta persona? Sí, sí. A la larga se pueden unificar. Ya hubo, recordamos, también cuando un disparo a una persona en una moto, ¿no? Sí. Sí, sí, ya tiene algunos hechos de similar a cada característica este joven. Qué bárbaro. Ahora, lo llamativo también es que, digamos, si el móvil no pasaba por el lugar, ¿nadie había dado aviso todavía a la policía de lo que había ocurrido? No, hasta el momento no. ¿Los vecinos escucharon algo más o escucharon algo, mejor dicho? No, nosotros con los vecinos no hemos hablado, sí con los damnificados. Solamente con ellos. Bueno, Méndez, ¿qué más ha pasado en las últimas horas? Bueno, ayer, de cerca del mediodía, vinieron a denunciar el falcante de la moto que me había consultado usted en el día de ayer. Sí. No había sido denunciada, bueno, ayer vinieron a denunciarla, donde nos refirió que entre las 23 horas del día martes y las 3.30 de ayer miércoles, les trajeron una chileras más 110 de color negra, la cual había dejado en la galería de su domicilio esta señora. Sí. Esto fue en María Paz al 1900, solamente con el traba volante. Ajá. En el momento de la tormenta, prefiere que ella se levante, bueno, ahí es donde se da cuenta. Ajá. Después tuvimos una denuncia de un robo encerrado en el 1300 aproximadamente. Sí. Esto habría sido, la gente se ausentó a las 20 horas del día lunes y regresó a las 12 horas del día de ayer. Le forzaron la puerta de acceso a la vivienda y le sustrajeron un televisor de 32 pulgadas. Ajá. Después hacer, a la tarde, un vuelco, un despiste en ruta 9, kilómetro 147-500. Sí. Arriba, González, Buenos Aires. Donde fui a buquén, en el cual se movilizaban cuatro personas, entre 41 y 73 años de edad, todos subiendo de Loma del Mirador, vuelco. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital de San Pedro y los dos restantes aquí al hospital local. ¿Habían salido por sus propios medios del auto? Necesitaron ayuda de bomberos. Además, hizo presente bomberos de San Pedro también, aparte de los de Varadero. Fue confuso en el principio, porque desde bomberos de Varadero se había informado que era un incendio de un vehículo. Y pudimos saber que de bomberos de San Pedro les había informado que el auto se había caído ahí por el puente. Sí, nosotros el llamado que recibimos era que había un accidente. Por suerte, todos han sido lesiones de carácter leve. ¿El auto despista solo, digamos, no está involucrado de otro vehículo? No, no iba conducido por una femenina. Ajá. Los tres ocupantes no pudieron ver nada que ocurrió porque iban justo durmiendo. Claro. ¿Qué más ocurrió? Después de hacer hicimos cuatro allanamientos. ¿Cuatro allanamientos? Sí, dos por el robo que sufrió en la cancha de Rivadavia hace varios días. No recibimos información de quién podría tener las cosas. Si bien arrojaron resultados negativos, seguimos trabajando. Uno fue en Juan XXIII y Mitre. Y el otro en Mitre entre Juan XXIII y Sarmiento. Ajá. Ahí recibe y frecuente una persona que ya tiene numerosos antecedentes. Y después hicimos dos allanamientos por el robo de celular que fue víctima a un joven en Bulli, Suboero. Sí. Uno fue en el barrio Tobárez y el restante en Masacucho al 2300. Donde en este caso también estaba identificado el autor, pero no estaba en el domicilio. Ajá. ¿Y no pudieron encontrar ahí todavía el teléfono? No. ¿Qué más ocurrió? Que hacíamos un intervío de autoridades y esto. Dígame, ¿y esta mañana están haciendo algún otro procedimiento? No. ¿A dónde? No, no. Le pregunto. Digo, ¿están haciendo algún otro procedimiento en la mañana de hoy? No, nosotros no. ¿No sabe, digamos, de si otra división de la policía? No. Ajá. No, no, no. No, no. Bien. Por lo menos aquí no se ha venido a presentar nadie. Por ahí si otra fuerza suele no avisar. Ajá. Comisario, le agradezco mucho la gentileza que tuvo a atendernos, ¿eh? No, por favor, que tenga un buen día. Le mando un saludo. Muchas gracias. Salud. La palabra del comisario Mario Méndez hablando con nosotros, confirmando lo que adelantábamos en exclusiva, la mañana de hoy sobre esta joven que terminó siendo baleada en una de sus piernas luego de este hecho que ocurrió en la madrugada. Realmente una cosa increíble, ¿no? Increíble y otra vez las sospechas del mismo sujeto, autor de este caso. Danilo Galeana.